Hey señores como estan yo soy Kyo y hoy te tengo una gran noticia de eso que solo a ti te gusta Si vos sos de Costa Rica este video es para ti Si sos fanático del FIFA 23, tenes mas de 10 años y sos un amante del anime Ojito, tenes una excusa mas para poder asistir al Comic Con Costa Rica 2023 Porque te traigo noticion Torneo de FIFA 23, roba tu Comic Con Costa Rica 2023 Tenes hasta el próximo 28 de abril para inscribirte Ojito, se jugará en la plataforma PS5 La fase clasificatoria se irá online Y la gran final la tendremos en el Comic Con Costa Rica 2023 Este torneo llega a nosotros gracias al Colby Para mas torneos no olviden visitar la pagina de regiongamer.com O buscarnos en nuestras redes sociales Región Gamer, nos vemos en el Comic Con